Muy buenas mi gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de reacción. Así que bien, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Los tenemos en el canal, así que comentenlo acá abajo. Bueno, sin nada más que decir, comencemos viendo este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!